...de Montevideo Místico y estoy con dos amigos a esta altura de Desayunos Informales, Santiago y Andrea. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, qué gusto. Muchas gracias por estar acá, por seguir dando a conocer Montevideo Místico, que increíblemente estamos en la edición número 26. Hace 10 años que se viene desarrollando este evento, que ha venido creciendo de forma exponencial. Así que, felices. Hoy por hoy es un evento muy popular, que está declarado de interés turístico, que invita a una gran cantidad de público visitante y que tiene como finalidad fusionar la más amplia gama en cuanto a lo que son terapias alternativas, complementarias, místicas, esotéricas y también la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto del evento. En este momento estamos en pleno armado, en pleno desarrollo... El backstage estamos viendo. Exacto. Están viniendo los expositores a montar sus espacios. El evento se conforma de 100 stands, dentro de los cuales algunos se van a dedicar a practicar disciplinas. Cuando hablamos de disciplinas, hablamos de tarot, hablamos de numerología, de astrología, hablamos de quiromancia, o sea, lectura de manos, de borra de café, de registros akashicos, de reiki, de runas... En fin, hay un montón de propuestas porque son 100 stands. Y aquellos stands que no se dedican a practicar una disciplina en el momento, lo que se dedican es a comercializar productos afines con la temática. Esos productos pueden ser duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños... Hay de todo. O sea, son 100 stands. Así que hay un abanico súper amplio para que el público, cuando nos visita, pueda adquirir productos y además pasar por cada uno de estos stands a practicarse en el momento las distintas alternativas. Ya voy a estar haciendo algunas preguntas a las runas, pero quiero repasar. ¿Hasta qué días va a estar acá Montevideo Místico, el horario y cómo conseguir las entradas? Bien. Bueno, Montevideo Místico va a estar hoy, mañana y pasado, aquí en el Hotel Dazzler, en el barrio de Punta Carretas. Es de 13 a 22 horas el horario, así que nada, pueden visitarnos en cualquiera de los tres días dentro de ese horario. Hoy, mañana y pasado, de 13 a 22 horas. Además de este circuito de stands que comentaba Santiago, también hay una sala donde de forma simultánea a cada hora puntual, es decir, a las 13, a las 14, a las 15, y así sucesivamente durante los tres días. También hay actividades como conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas, y bueno, todas estas actividades también pueden acceder con el costo de la entrada, que es un costo único de 150 pesos, que se abona directo al momento del ingreso, no requiere de previa inscripción, así que basta solamente con asistir. Se pueden contactar con nosotros, por cualquier duda, a nuestros números de teléfono, 099-08-0721 y 091-280-736, o bueno, seguirnos bajo el nombre de Montevideo Místico en todo lo que son las redes sociales. Santiago, me decías entonces, los que están viendo y se quieran acercar hasta el domingo, van a estar. Yo me voy a tirar las runas, ¿o puedo hacerle alguna preguntita? ¿Con qué sorpresa me tenés hoy? Tenemos a Karina, que bueno, es una... trabaja con las runas y es espectacular en lo que hace, se dedica plenamente a eso. Y me vas acompañando, me voy a ir acercando, le voy a pedir a Pablo, vengan conmigo, me voy a ir acercando acá, porque como vos decías, hay un montón de stands, por ejemplo, el de Karina, que ya la voy a saludar, es uno de ellos que tiene runas. Exacto, lo que quería comentar es que la invitación es para todo el público también, es una oportunidad para venir, para conocer, para practicar, para curiosear, así que bueno, también comentar eso, que es para todo el público, están todos bienvenidos, estamos hoy viernes, sábado y domingo. Perfecto, ¿o sea que el horario? De 13 a 22 horas, Hotel Daxler, en el barrio Punta Carretas. Me voy con Karina, porque tengo unas preguntas para hacerle. ¿Cómo andás, Karina? ¿Todo bien? Todo bien, amor, ¿cómo estás? Muy bien, mira, hoy estuve pensando que te quiero hacer unas preguntas futboleras, porque, ¿sabés qué? Jugó Uruguay a hacer empató, hay muchos temas que el futbolero quiere saber, entonces yo digo, si yo te pregunto, por ejemplo, el martes, Uruguay-Brasil, martes 17, el día de mi cumpleaños, Uruguay-Brasil en el centenario, las runas, ¿nos pueden dar un panorama de cómo le va a ir a la selección de Bielsa? Sí, vamos a preguntar sobre eso. Vamos a preguntar, a ver, ¿cómo le va a la selección con Brasil? ¡Guau! Va a ser un partido bastante complicado, ¿está? Uruguay va a tener que entrar con mucha garra, porque va a ser un partido movidito, pero tiene muchas chances, ¿está? ¿Qué es lo que hay que conservar? Realmente fría, no entrar en enojos y pararse bien en la cancha, con el orgullo de ser uruguayos y no asustarse ante la camiseta del rival. No te puedo asegurar que va a ganar, pero tiene muchas posibilidades de empatar, pero viene bien el partido. Me están diciendo que tengo que cerrar, pero yo te quiero hacer una preguntita más. Entonces, el tema que hay también entre los futboleros es si el ciclo de Suárez, por ejemplo, está terminado en la selección. Vos, rapidito y cerramos, ¿lo ves a Suárez volviendo a vestir la camiseta celeste? A ver qué dicen las runas. Sí, totalmente, totalmente. No está terminado, está en un impas, pero totalmente vuelve, sí, sí, sí. Sí, sí, depende mucho de él. Él va a querer volver. Bueno, mirá, ya me están diciendo que cierre, pero te agradezco muchísimo. O sea que me dejaste una buena noticia de que capaz que empatamos con Brasil, no es un mal resultado, hace pila que no le ganamos y capaz que vuelve Suárez a la selección. Lo que hay que conservar en la mente fría, no entrar en peleas. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, ahí teníamos el informe desde Montevideo Místico. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia, gracias. Gracias.